Hola chavales, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno, pues lo que os voy a enseñar ahora es los momentos de GTA, los momentos de la semana y bueno, pues ya sabéis, lo primero vamos un poquito con la campaña, luego vamos con el online y seguimos con el online son tonterías que he estado haciendo durante la semana entera y espero que os guste, espero que os guste, es algo muy interesante, algo muy bonito y espero que os riéis bastante, ya sabéis, like favorito, suscribiros si os gusta y ya sabéis que estos ya son momentos ya superiores es algo nuevo que quiero introducir, ¿vale? Es algo nuevo, a ver si os gusta y si os gusta ya sabéis que voy a seguir con esto y si no, pues nada lo seguiré haciendo, muchas gracias chavales, like favoritos, pasad a vuestros amigos si os gusta y hasta la próxima venga, dale like, comenta, comenta, ¿qué te parece? Compártelo, compártelo, que es gratis hazlo Juan, hazlo Juan, hazlo Juan, por tu vida, por tu vida que hostia, que hostia, que hostia, sabe que, fatality, brutality, chonchality, vamos, todo lo que tú quieras y si, buscad el brazo, porque madre mía, que hostia que te lo digo en serio, ¿eh? Esto... ¡Pah! ¡Oh no, 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 no Vale, despacito, ¿eh? Ahí va, ¿qué ha pasado? Vale, vale, está aquí enganchado, yo creo, ¿eh? No lo sé, no lo sé, no lo sé Cuidado, ¿qué haces, qué haces? De gracia Ahí va, ahí va Y me pone, y me pone que he muerto ¿Cómo? Pero qué falso ¿Pero qué es eso, tío? No puede ser Qué bueno, ¿dónde estás? Paso en tal otra zona, es más Qué bueno, tío, pero esas cosas, madre mía No recaja, tío Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va el coche Espera, espera Ahora yo creo que ya sé cuál es la solución Adiós, qué locura, qué guapo Vale, vale A ver, a ver, es que no sé dónde ponele para no caer Ahí va, ahí va, qué hostia, me he pegado ¿Y por qué se pegan las hostias? Madre mía Espera, 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 que se va, que se va, que se va Para, para, para Ahora, 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 después No, 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 no Después, no Ah, vale, vale Que sí, que sí Quedo, quedo, ya me cae 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 Dios, creo que Qué hostias me estoy pegando, eh Mira, pero esta dice que me he suicidado No me, no me he matado yo Madre mía Creo que hostias más monumentales Y con la moto No se podrá mejor con la moto Y con la moto